qué tal amigos yo sigo el spider nuevo vídeo para el canal after patch de cómo nosotros podemos iniciar completamente solo sin ayuda directamente la actividad en la lista de juegos marcada para repetir el golpe a club kimber recuerda polvo o pollo vale completamente solo sin ayuda como lo vamos a hacer nos vamos a quedar aquí en este menú vamos a unirnos a anáhuac y recuerda que está en manos operadores vamos a aceptar todas las alertas vale entonces te das cuenta iniciamos la actividad la lista y aceptamos cada una de las alertas que nos estarán dando a lo largo de esta actividad vale entonces estás cuenta ahí nos va a aparecer una segunda o tercera alerta donde dice que en agua está en una sesión de manos perdedores nosotros ya al poder movernos vamos a sacar un explosivo lo vamos a detonar y después de esto pues básicamente se nos verá una pantalla de cargando iniciando la actividad y de esta manera nosotros estamos nuevamente logrando acceder a la actividad recuerda que el día de ayer fue parchado para iniciarlo normalmente pero esta vez si nosotros nos unimos a en agua justo cuando iniciamos la lista de actividades de polvo o pollo pues prácticamente estará iniciándose después de aceptar todas las alertas recuerda que si no tienes agregado en agua necesitas unirte a alguien que esté en una actividad y justo cuando tú tengas la alerta la persona que está en la actividad se sale de la actividad y ya estarías aceptando cada una de todas las alertas para que enseguida ya puedas suicidarte y después de esto iniciar el golpe así tal cual y esto es repetitivo recuerda lo podemos iniciar las veces que querramos y cada que nosotros finalicemos este golpe esta misión pues básicamente nos estará dando medio millón vale entonces ya sabes hasta aquí vamos a dejar el vídeo yo sigo el spider nos vemos en el siguiente vídeo un saludo adiós